Bueno, vamos con una receta súper fácil. Aquí estoy sin ni aceite ni nada, salteando un poquito de bacon. Aquí tengo agua con sal porque voy a hacer unos espaguetis, mejor dicho, unos tallarines. Tengo aquí la cebolla porque cuando esté doradito bien todo esto, voy a retirarlo y echaré, pocharé cebollita, echaré un poco de tomate frito y nada, en 8 o 10 minutos se pondrá los espaguetis, lo mezclo todo con un poquito de queso y el bacon se va dorando poco a poco, que lo voy a retirar ya. He cortado, he ayudado en juliana la cebolla y le voy a retirar ahora esto e incorporo para que se poche abajo. Bueno, ya he retirado, una cucharadita de aceite he tenido que echar e incorporamos para que se vaya pochando la cebolla. Bueno, cuando el agua aquí, si me deja, ha empezado a hervir, pues voy a incorporar nada. Voy a hacer para una, solamente por una ración, para mí. Y seguimos las instrucciones del fabricante, que si queremos salte en 18 minutos y suave, 10. Pues incorporamos los tagelatelli, si queréis los podéis doblar o simplemente que se ven en un poco. Y 10 minutos. Por incorporar el tomate y se veis también algún trozo de pimiento que tenía por ahí en la nevera, voy a detenerlo, si me deja el vapor, unos minutos aquí. El tiempo que la pasta tenga... Y luego esto lo pasaré con la batidora y escurriré los, he dicho antes, esta galatería en los tallarines y lo mezclaré con todo lo que tengo aquí. Voy a rallar este queso, es un queso viejo y curado, voy a rallar un poquito para mí, para tener luego al final. Yo tengo ya el queso rallado y como a mí me gusta, diréis, me estoy mariendo, no, pues no, pues también podéis incorporar unos trocitos de chorizo y cuando hacía para mí es que estoy haciendo solamente para una persona, eh, las cantidades. Me va a sobrar bastante de esto que lo puedo guardar para hacer cualquier otro tipo de guiso, pero la cocina se veis que es un poco creatividad e improvisar con cierto criterio. Y dispongo, pues nada, a mezclar bien con la batidora todo lo que tengo aquí. Bueno, ha pasado ya el tiempo y ahora lo que voy a hacer es retiro del fuego y voy a escurrirlos, a ver si me deja, no se vea, y bueno, intuir que aquí están los tallarines de una ración. Bueno, volteo en la misma cación en la que los he cocido y ahora voy a ir incorporando el bacon y la salsita de tomate, no todo, eh, ni todo el bacon voy a echar ni toda la salsita. Aquí he hecho el queso, cinco cucharadas, en lo que me sobra, como digo, para otro plato. Y ahora voy a echar el queso y mi fruto todo. Pues aquí lo tengo todo, bien mezcladito.